Hola a todas y a todos y bienvenidos un día más a Emma en la cocina. Hoy les traigo una de las recetas más fáciles que he hecho, unas galletas de Nesquik, aunque por supuesto las pueden hacer también con cola a cabo. Comentenme qué les parece y déjenme un like si les gusta este tipo de receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 9 galletas son 60 gramos de Nesquik o de cola a cabo, 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina, 40 mililitros de leche entera, una cucharada de azúcar y media cucharadita de levadura por hornear. Está claro que si quieren que les salga más cantidad de galletas, lo único que tienen que hacer es multiplicar todos los ingredientes por el mismo número. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados. A continuación mezclamos los ingredientes en polvo, es decir, el Nesquik, la harina, el azúcar y la media cucharadita de levadura. Derretimos en un calderito la mantequilla y la incorporamos a la mezcla. Por último agregamos la leche y mezclamos bien hasta que tengamos una pasta homogénea. Ponemos papel de horno sobre una bandeja y con ayuda de dos cucharitas ponemos la masa de las galletas. Es importante dejar separación entre ellas. Las llevamos al horno y las dejamos unos 6 o 7 minutos. Por último las sacamos y dejamos reposar. Este tipo de galletas cuando reposan se bajan y por eso quedan con esa forma cuando se enfrían. Y ya estarían nuestras galletas de Nesquik. Como pueden observar es una receta súper fácil que se hace enseguida así que les animo a ponerla en práctica. No olviden dejarme un me gusta y suscribirse a mi canal para más recetas. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!